Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft en el futuro con Archie y la mouse Bueno chicos, en el capítulo anterior acabamos aquí dentro con el ligero problema de que tenemos los slimes ahí abajo que no nos dejan salir Estoy grabando este capítulo no directamente después de grabar del anterior sino que he dejado pasar unas oristas Pero quería y tenía muchísimas ganas de seguir grabando, saben eso que dicen, empiezo algo y fue tan épico que, bueno, no quiero parar O sea, me dieron muchísimas ganas de seguir grabando esta serie, esperen un minutito Que no estoy escuchando los sonidos y no me gustan, va, los sonidos sí, pero no escucho El picado es como muy bajo, ¿no? Bueno, podría agarrar este material que es copper, tal vez haya una armadura de copper No, con esto no se puede el copper, pero este sí, copper ore, no con este tampoco Tendría que hacerme un pico de hierro nuevo, hacerme una armadura con el elemento más básico que seguro que debe de haber alguna Porque hay un mod que agregue armaduras y bajar No será muy buena la armadura que vaya a tener Pero, bueno, con algo me tengo que apañar, ¿no? Voy a... Ah, claro, es que todo el hierro lo perdí, valga la redundancia Tengo que buscar hierro, primero, o si no, tratar de hacerme, eh, buscar un mineral básico Voy a dejar la casa ahí abajo, ¿vale? Probablemente tape, si es que no puedo entrar en este episodio a farmear las cosas de ahí abajo Es que no quiero quedarme a la intemperie de los bichos, con los bichos estos mucho tiempo Así que vamos a buscar en esta mina A ver si hay suficiente hierro Miren, aquí hay carbón Que mal a mal me sirve a mí y mucho Y lo que les decía Esta serie la voy a traer una vez cada dos... Eh, bla, bla Cada dos días estuve un pelín inactivo en el canal Pero era porque estaba preparando un montón de cosas Ya mañana me imagino que subiré el trailer Esta noche tengo que ponerme con otro proyectito Que espero que les guste mucho Y nada, a seguir para adelante Eh, en cuanto a Terraria Craft Voy a lo mismo que dije en el episodio anterior No sé si lo dije en una de las, de las presecuelas O algo por el estilo, esta mina no me sirve Eh, o lo dije bien Sino que voy a tratar de subir el... Ah, por cierto, puse el punto de la casa Igual tengo el death point ahí Eh, voy a tratar de subir el mapa de Terraria Craft El pack de mods lo tienen más que completo en... En COSO Voy a... no sé... subir un video Con el mapa preparado y nada Que sea lo que... lo que Jesus quiera Eh, estoy buscando en realidad Un... una mina En la cual me pueda meter Sacar hierro Tres de hierro Nada más Poder conseguir el copper que está ahí afuera Y pirámide Y poder revisar esa dungeon de ahí abajo Como que el objetivo del día de hoy Va a ser, eh... Conseguir los materiales para hacer una incursión rápida Hacer la incursión rápida Eh... limpiar todo eso ahí abajo Y hacer eso como una mini casa Eh... donde pueda trabajar tranquilamente Y después en el futuro Agarrar todo y venirme... Venirme a una casa ya permanente Estoy buscando mina y no encuentro mina Eh... no me gusta este bioma Por lo tanto no quiero reunir... ¡Uy! ¡Una aldea! Pero... ahí... ahí digo Esa creo que es la dungeon No, esa no es la dungeon que detonó Es que es de noche ya La leche Es que estoy casi seguro De que eso va a petar Porque cuando se generan enemigos Ahí adentro suelen a... Presionar unas pleasure plates Eh... que hace que estallen Vamos a ver si podemos sacar Si mal no recuerdo Estas dungeons tenían un cofre Justo aquí atrás Vale Vale... ahí está... ahí hay un spawn Voy a tratar de quitarlo Vale... vamos... vamos a jugarlo con ingenio Aunque sé que esto es medio chungo Vale... Ahí está un spawn roto Si ustedes se fijan No tengo puesto el enderío ¿Por qué? Porque... Eh... Habían ya bastantes mods De... de maquinaria Y no quería poner uno Que... me haga más sencilla las cosas Con respecto a eso Vale... aquí tiene que haber un cofre Eh... mi idea es entrar Y tapear Esperen que voy a... Eh... bueno... Con esta de arch Esto es cobblestone No sé si me va a alcanzar Hay mucho bicho ahí adentro Me dieron otra sublescence Que... es el mod que les dije yo antes Que estaba muy bueno Que... vamos a ver si lo podemos usar Me dieron una cabeza de zombie Que... perfecto Debe de servir para algo Ya les digo Las cabezas... ¿Ven todas esas... Esas pleasure plates Que están ahí... En el suelo? Me imagino que deben de ser... Ven... Aquí arriba tiene que haber un cofre Ah no... que estoy... Eh... vale... Voy a... voy a buscar unas... Hoy va la nueva luz... Joder... es que... Que haya un planeta nuevo Por cada luz... Madre mía la de zombies que hay ahí Decí que no vinieron a por mí... Joder... Hoy va... Hoy va... Hoy va hoy va hoy va hoy va hoy va hoy va hoy va... Este pueblo está minado... Está exterminado... Querré decir... Jaja... Vale... Decí que los adentro... Los aldeanos se quedan adentro... Porque si no estarían todos muertos chaval... Vale... Eh... Es experiencia en realidad... Si voy de a uno en uno... Porque están todos se ve con el mismo aldeanos empecinados... Vale... Y los puedo ir matando... Pero si no, no podría... Vale... Uno menos... Otro menos... Uy... Esos... Hay zombies como más blandos... Y otros que no son tan blandos... Vale... Aquí vienen dos... Ya se me complicó... Vale... Dos... Uno me dejó un lingote de hierro... Que... Por cierto... Aquí creo que hay más posibilidades de que los zombies te spawneen cosas... Que puedan llegar a servir... Así que... Este es un zombie... Un zombie más duro... Maduro... ¿Sabes? Bueno... Este es un zombie pequeño... Vale... Ese muerto... Ese muerto... Otro zombie más aquí... Prefiero pelear contra... Uy... Este es un zombie aldeano... La... La de vida que me bajó chaval... Se me va a amar... No tengo la pechera todavía... Es que... Es impresionante la vida que te quitan estos bichos... Tengo una Golden Sword... Que contra este pequeñín... Voy a tratar de darle duro... Ahí está... Listo... Vale... Y están petando una puerta... Vale... Voy a darle a este... Vale... Vale... Es que está lleno de zombies macho... Decí que tienen prioridad por los aldeanos... ¿No? Al tenerlos cerca y yo no estarles pegando... Vale... Me alejo el lagazo... Bueno, 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 bueno... Uy... Uy... También tengo que tener cuidado con los lagazos... Cuando los da... Vale... Y uno menos... Vale... ¿Qué tenemos por aquí? Librerías... Importantísimo... En este pack de mods creo que son lo más importante... Tengo un arco... Un arco entero... ¿Saben? Feses... Una cabeza de zombie... Uy... Va... Qué raro, ¿no? Vale... Una cabeza de zombie... Uno de hierro... Un montón de carne podrida... Y una espada de piedra más... Vale... Una mesa de crafteo... Que no sirve para absolutamente nada... Y libros... Que... Perdí el hacha... Pero con un poco de imaginación... Voy a sacarme todos estos... Agarrar todos estos libros... Lo bueno... Es que los libros siguen conservando las mismas skins... Y... No es tanto problema... Tengo una espada de oro... Que tengo que hacerla valer... Ya vieron que la generación de zombies aquí... Voy a aprovechar la noche... Eh... Para farmear este lugar... Ver si consigo... Suficiente material... Esta noche... Para... Poder armarme una... Una armadurita... O para... Poder ir a buscar el copper que está ahí abajo... Hay un dinorobot de esos... Que no quiero... No quiero ni acercarme... Vamos... Hay un slime allá... Estoy viendo si encuentro una herrería... O ver si la diviso... Hay un telitubia arriba... Me está mirando... Vale... Este pueblo está como más... Ah... Y esta casa... Esta casa tenía cosas adentro... Vale... Voy a entrar rápido... Vale... Adentro... Y cierro... Vale... Hay unos cofres afuera... Que me interesan... Esto es... Lana verde... Aquí hay un tipo... Que es de un comercio... Que me imagino que me comerciará... Vale... Las cosas del mod... Y aquí dentro... Deben de haber... Exacto... Cosas... Listo... Me voy a llevar esto... Obviamente... Estas... Bueno... Primero... Tienen la skin de navidad... Estas cosas... Que me parece bien... Que la tengan... Voy a hacerme una mesa de crafteo... Aquí arriba hay algo... No... Tendría que tener más cosas por adentro... Pero las tiene por afuera... Esta casa... Así que no me preocupa... No tengo madera... Tengo madera... Vale... Voy a revisar rápido... Que tienen estos cofres de aquí afuera... Hay un arquero... Vale... Un arquero que está... Bueno... La mitad de un arquero en realidad... Me dejó una flecha... Así que la voy a agarrar... Sin miedo... Por el slime este... Yellow slime... ¿Sabes? ¡Uy va! ¡Uy va! ¿Me mató? Voy a aprovechar... Y voy a dormir... Y ahora vamos al punto de muerte... Recuperamos nuestras cosas... Y... ¿Qué me mató? O sea... Escuché... Algo gruñir... Y... Y... ¡Uff! Me barranche... Tengo que poner algo en el suelo... Para no morirme... Hay un Enderman cerca... Vale... Otro punto de muerte está... En aquella dirección... O sea... Está bastante evidente que tenga un pueblo cerca... Me preocupa mucho estarme muriendo de la nada... ¿Saben? O sea... Escuché... ¡Rrrr! Seguro tenía algo atrás... Eso es un esqueleto... Bueno... Los esqueletos... Ya vemos que se spawnean la mitad del esqueleto de... Arriba... Bueno... No sé qué es eso... Es un Creeper... Es un Creeper... Un Creeper... Es que se hace medio invisible... Ah... Que por ahí puse el mod de... Hay un mod que creo que es el... Pero no, no... Yo no puse camuflaje de Creepers en este... Es que... Los packs... Este pack... Les voy a contar... Pasó por muchas modificaciones a lo largo de años... ¿Vale? Eh... Yo no sé bien... Que es lo que tiene el pack adentro... Sé que lo quería jugar... Y que cada cosa tuvo su trabajo... Y toda la bola... Pero... Esto es harina... Ah... Está aquí al lado del desierto... Aquí... Bueno... Voy a... Ah... Fue eso lo que me mató... Creo que... Creo que de aquí... Lo puedo exterminar... Sí... ¡No! Te mete una leche y te seca... Creo que desde aquí... Lo puedo matar... Bien... 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 Me dio algo... Así que me lo voy a llevar... Voy a comer también... Porque no... No tengo comida... Y me ha dejado... Más pa' acá que pa' allá... Espero que en uno de estos haya comida... ¿No? Bueno... Esto es más allá que acá, eh... Vale... ¿Y aquí? Pues no... Vale... Este mod me interesa... Pero no para esta parte de la serie... O sea... Ya sé con qué voy a empezar... Cuando esté tranquilo... Más tranquilo... Y... Pueda asentarme... Asentarme un poco... ¿Vale? Pero por el momento esto no... Eh... Tengo pan... Voy a comer un poco de pan... Y restaurar un poco la vida... Que la verdad estoy más... Volteado... Vale... Ahí tengo librería... Voy a hacerme... Eh... Por cierto... Voy a llevar esto también... Que es una herramienta del mod... Y... Un poco más... Eh... Vamos a buscar un... Un árbol... De por allá... Vale... Vamos a sacar este árbol... O a talar... Eh... Un poco el árbol... No quiero que se me haga de noche... Porque quiero ir a revisar eso antes... Y... Después nos vamos para abajo de la casa... A ver qué podemos hacer... Voy a sacar un poco de madera... No sé... Y me imagino que respetará... Oredictionary... Porque hay un mod... Que agrega armaduras a los lingotes... Que normalmente no tienen crasteo a Minecraft... Y... Y quiero ver si puedo hacerme una armadura de algo... Una forja... Una forja... Una forja... Una forja... No sé qué... Horno... Bueno... Este lugar... Este pueblo es una... Una salvada... Vale... Cofre... Con... Oro... Una... Oro... Oro... Esto es... Star... Starblum... De celeste... Madre mía... Celeste... Y... Blue slime bots... Botas de slime... Y pan... Y pan... Bueno... El pan... Empezamos por esto... Las botas... Me las voy a poner... Blue slime bots... Esto me... Mira... Me hace saltar un poco más... ¿No? No... Sí, sí... Me hace saltar... Creo que... No tengo caída de pluma... Pero estaría bastante bueno que sea así... ¿No? Vale... El tema... Eh... Puedo usar... Ah... Tengo una... Una... Una túnica de... De cota de malla en realidad... Encima... Así que... Veo... Veo... Voy a meter... En una de estos... Cosas... Porque puedo utilizarlo como mochila... Temporal esto... Para meter cosas... Y... Y nada más... Bones... Vale... Vale... Meto todas... Todas las cosas que no vaya necesitando... Y... Me lo voy a llevar... Vale... Y voy a craftearme... Con la acacia... No voy a hacer... No voy a hacer... Un pico... De copper... Que me imagino que será igual que el hierro... ¿No? Me voy a hacer así... Así... Unos palitroques... Y... Y... Vale... 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 Aquí abajo y TNT... Y arriba y Spawns... Vale... Así que tengo que tener mucho cuidado... Porque es de día y toda la bola... Pero pasa esto... Vale... Y donde uno de esos bichos... Pise una Pressure... Yo voy a salir volando... Vale... No hay más... Vale... Más Pressure... Más Pressure... Más Pleasure... Pleasure... Vale... Y aquí arriba... Posiblemente... Hayan... Más Spawns... Por lo cual... Ah no... Esta es la entrada... Jolines... Ah no... Es la entrada... Ah vale... Aquí van todos los Spawns... Vale... Y arriba hay algo... No... Vale... Está limpio... Eh... Mucho Copper... Copper... Mira... Me viene... Genial... Esto... Restos de Tin... 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 Copper... Copper... ¿Qué es esto? ¿Discos de Música? Bueno... Me lo llevo... Eh... No tengo suficiente espacio... Vale... Ya... Estoy llegando al punto que... Ya me dan demasiadas cosas... ¿Saben? Vale... Eh... Pongo... Esto... 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 Y esto... Esto lo pongo aquí... Y listo... Me llevo esto... Y ahora sí... Puedo llevarme... Todas las cosas que van a estar aquí dentro... Que son espectaculares... Dos discos de Música... Que... Bah... Me he hincho... Jeje... Más discos de Música... Pero la... No quiero repetir discos de Música... Porque son lo mismo... Tengo una... Un... Una shield... Que es... Eh... Para montar caballos... Así que... Más hierro... Perfecto... Y... Bueno... Redstone... Armadura de Oro para Caballos... Red Hell... Que es del Slime Carnage... Trigo... No... Sí... De Minecraft... Eh... Esto... Me lo llevo... 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 Y un disco de Música... Violeta... Que ya tengo... Violeta... Amarillo... Y... Negro... Creo que es... Que son distintas músicas... Que me imagino que este pack de texturas... Están completo... Cambiará también la música de Minecraft... Y voy a fijarme... También por la parte de abajo... Eh... De quitar... La TNT... De aquí... Porque... Si mal no recuerdo... Esto tenía una enorme cantidad de esto... ¿Vale? Y que no... A nadie le gusta tanta TNT... En un lugar... Juntita... Vale... Listo... Y con esto... Y un bizcocho... Creo que tiene que haber más por aquí... Vale... ¿Ven? Todo esto es... Al fin y al cabo... TNT... Que nos puede ayudar a minear en los primeros días... Un montón de cosas... Vale... Me vuelvo... Hecho... La verdad que me vuelvo hecho... A la casa... Que está por allá... Sabiendo donde hay un desierto... Porque si tomamos el punto donde morí... Si tomamos el punto donde morí... Eh... Podemos volver en cualquier momento... Con una aldea... Con aldeanos... Más seguros... Porque... Al estar ese spawn ahí... Spawneaban zombies a la noche... Y... Y... Y los iban a reventar... Cosa que podemos volver a esta aldea... Y traer con los aldeanos... En cualquier momento que necesitemos... Nuevos recursos... Los cuales... Son... Espectaculares... Para poder... Eh... Empezar con cualquiera de los mods... O... Simplemente... Mira... Empezaría haciéndome una armadura de lo que sea... ¿Vale? Porque viendo que es tan difícil el modpack... Que en cualquier momento... Todavía no han aparecido los mods... Los mods... Más chetos... Pero seguro que... Me voy a un bioma distinto... O a un bosque... Y van a aparecer... Porque... Eh... O cerca de una nave espacial... Puede ser que se spawneen... Dependiendo de donde se spawneen la nave espacial... Los de otro mod... También hay otro mod... Que creo que es de una dimensión... Que spawnea... Criatoras... Eh... Difíciles de... De pelear... Así que... Eh... No... No quiero que me revienten tan fácil... Ahora lo que tendría que hacer... Es aprovechar que es de día... Hacerme una armadura de copper... Que me imagino que habrá armadura de copper... Crafteármela lo más rápido posible... En la mesa de crafteo que tengo aquí debajo... Y limpiar esa zona de abajo... Como si no hubiese un mañana... Que es una pechera de... Bueno, ¿ven? Esta pechera es del Metalushi... Voy a hacer unos... Unas panties... Y... No me da para el casco... Pero me voy a hacer las botas... No, botas ya tengo... Eh... Voy a ver si dentro de esta caja... Me dejí... Las cajas... Vale... Debo de verlas... Voy a ver si dentro de estas cajas tengo... Ah... Copper... Vale... Tengo para hacerme una armadura entera... De este mineral... Con... Loot... De una sola dungeon... Por eso a mi me dio tanta bronca cuando... La primera que vimos de estas estalló... Porque... No... No me gusta... No es la armadura que más protegerá... Porque es copper... En todos los packs de mods... El copper como que está medio... Infravalorado... Pero... Bueno... Está bien... Ta... Ta... Y no me protege casi nada... Pero bueno... Pero... Voy a hacerme... Antorchas... Mmm... El tema es que carbón... Como tal... Tenía muy... Tengo muy poco... Madera ni te cuento... Vale... Aquí tengo acacia... Acacia... Yo con tener antorchas... Tengo... Solo cuatro palos... ¿Saben? Y son... Bueno... 16 antorchas... Que voy a usarlas para alumbrar aquí... Porque está muy oscuro... Y... Ahí abajo... Bueno... Otro tanto... El tema es que si me lanzo a lo loco... Vale... Es... Es espada y hierro... O sea... No me van a bajar tanto... Vale... Me bajaron la mitad de la vida... Y hay demasiados... Macho... No... Voy a venir de ti... No mate... Vale... Duermo... Cuando me levanto... Vuelvo a bajar... Vale... Es que... Está... Compleja el asunto... Vale... Voy a hacer lo que hice antes... Agarro las cosas... Voy para acá... Agarro todo esto... Voy para el otro lado... Vale... Y antorcheo... Eh... Antorcheo... Vale... Me vuelvo por acá... Antorcheo... Y antorcheo... Y ahí supuestamente no se tienen que generar tantos... Vale... Y van a venir de a poco... Me pongo esto... 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 Y esto... Y pongo la espada... Y ya me entraron a dar... Como si no hubiese un maña... ¿En serio, macho? Vale... Tranquilite... Están estos bichos... Que voy a... Sacar esto... Y poner esto... Vale... Y viene otro... El... El... El tema es que... Como atacan de distancia... No sabes... Te hacen más daño cuando te tocan... ¿Saben? Pero... Cuando están... Cercas... Cuando les puedo dar... Aquí hay un spawn... Que lo voy a romper... Vale... Y un cofre detrás... Voy a matar a este... Que no importa si me mata... El spawnio arriba... Pero... Tienen 20 de vida... Cada slime... De los pequeños... Uno está acostumbrado... Que un slime pequeño... Tenga poca... Uy... Poca vida... ¿Saben? Tengo que comer algo... Un pen... No sé de dónde me está tirando... Ese... Ese shuriken... Pero... No hace ninguna gracia... Ni misma aquí... ¿Dónde se te... Un spawnio en la cara? ¿Qué se dice? Eso es ilegal... Macho... Tengo más puntos de muerte... Ahí abajo... Vale... Justo una espada en la mano... Hay cosas buenas... Y cosas malas... Cosas malas... Que se te spawne... Un slime... Que pega como la leche... En la cara... Otra... Una cosa buena... Que se te spawne... Una... La espada que se te cayó... Te... Te aparezca justo en la cara... ¿Saben? Vale... No sé de qué es esta espada... Pero... Vale... Salen de acá abajo... Macho... Aquí tiene que haber un spawn... O sea... O sea... Por mis cojones... Que aquí hay un spawn... Mi negro... Vale... Y siguen apareciendo... Más... Eeeh... Esto... Vale... Esta... Esta... Ya se está... Se está complicando... Antes les hacía 10... No sé dónde está mi espada de hierro... Pero... Creo que... Esta es la espada de piedra... Que agarré... Espada de hierro aquí... Y no tengo más comida... Y se me viene otro al aire... Al humo... Vale... El tema es que... Como te saltan... Vale... Voy a ver si les puedo hacer el truquito... Vale... Por ahí abajo... Por ahí sí me pueden pegar... ¿Saben? Joder... Tengo que aprovechar cuando... Cuando quieren bajar... Vale... Cuando me quieren entrar por abajo... Tengo que aprovechar... Pero el tema es que no sé dónde está el fucking... Spawn... ¿Saben? Vale... ¿Dónde está el spawn? Ahí atrás... Vale... Voy a poner... Uy... La leche... Uy... La leche... Y hay más... Hay más que antes... Hubo como un momentito... Que no se me spawnaban de atrás... Ahora... Veinte o treinta... No importa la cantidad... No sé... Creo que... Me falta algo... Pero seguro... Uy... 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 Vale... 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 No pasa nada... Voy a quitar... Ahí está el pico... Bueno... Vale... Un spawn menos... Un pico bueno lo tengo... Vale... Tengo que matar a este... Vale... Vale... Por aquí tiene que haber un spawn... Se lo juro por esta... Vale... Uy... Uy... La leche... Pandemonium... Con sentido... ¿Sabes? Con sentido de estar apareciendo cada vez más... Ahí va la leche... Ahí va la leche... Vale... No pasa nada... No pasa nada... Dos... Dos bichitos son necesarios para... Tres... Perdón... Tres... Ya se me está complicando... Me vienen de a varios... Porque no tienen cojones de venir de a uno... ¿Sabes? ¡Segurí que a todos! Bueno... Cuento que no le pegue una... Ninguno... Tiki tiki tiki... Tiki... Vale... 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 Falta la pichilla... Otro spawn... Uno menos... Se mete por aquí... Cosa de que si vienen... Vienen por atrás... Vale... Bueno... 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 Acabo de ver... Mi armor... Vale... Aquí no había spawn... En plan los spawns no sé dónde están... Por aquí abajo... No se generan estas cosas... No se generan estas cosas... En mi casa... Vale... Voy a meterme por aquí... Minimamente... Estos son... Barrotes... ¿Saben? Aquí... ¿Qué onda? ¿Por qué está este lugar... Separado de los demás? ¿Por qué se les cantó, no? Bueno... Bueno... Aquí abro... Vale... Tiene que haber algún cofre en algún lado... La pizza esta es... La incarnation... Pizza... Pizza... Pizza slice... Pizza cortada... Que no regenera una mierda... Pero bueno... Lo único de comida que tengo ahora... Y... Lo aprecio... Vale... Aquí van a haber más slimes... Te lo juro por esta... ¿O no? ¿O ya tengo casa? Vale... Nada... Si no se generan... Perfecto... Pues bien por mí... Tengo un lugar tranquilo... Sin tanto ruido... Diseñado para mí... Listo... Con agua... Con mucha agua... Tengo mi propio... Mi propio acantarillado... ¿Saben? Vale... Lo he dicho... Que asco... De loot... Pero bueno... Eh... Voy a poner... Que se yo... Voy a abrir... Esto de aquí abajo... No dura nada... La... El equipamiento que tengo ahora... ¿Saben? O sea... Es copper... Debe ser lo peor que hay... ¿Cómo me veo con esto? Como el asco... ¿No? Parece... Que tuviese un corpiño... Un sostén... Para los que no entienden... De español... Intermedio... Eso sí... Tengo una cantidad de porquería... Me voy a hacer un pico de hierro... Primero necesito madera... Me gusta de este pack de mods... Las lunas... ¿Saben? Que ahora va a anochecer un ratito... Y seguro vamos a ver una nueva distinta a la anterior... Así que... Mal a mal... Está buenísimo... No sé dónde quedó... El... El portal... Porque la verdad... Quiero ir a un lugar de montaña... Para hacerme la casa... Cosa de tener un planeta cerca... Y poder hacerme con él... Así que voy a agarrar... Todo lo que tengo... Eh... Y me voy a ir... A uno de esos teletransportadores... Que vimos... Y... Y nada... Voy a llenar... Eh... De cosas... Obviamente estos cofres... Vale... Vale... Agarro estos dos... Que van a ser como mochilas... Y nos vamos... Me voy a buscar un teletransportador... No me va a mantener en movimiento durante la noche... Así no me... No se me generan muchos enemigos alrededor... Descubrimos zonas nuevas... Y... Y me puedo mover más libremente... La verdad es lo que quiero deseo en ese preciso momento... No quiero gastar... Recursos minerales... La verdad... De forma tonta... Porque no... No me gusta... Voy a llevarme la... La cama... Y la voy a meter... No... La cama no la voy a meter en ningún lado... Que ya sé después lo que pasa... Que no... No... No he dormido... Me exponé en la loma del pepino... Y más ahora que me voy a teletransportar... Así que prefiero que no... Con lo que tengo en las manos... Creo que es más que suficiente para irme a la loma... Y... Y ver qué pasa... Dónde metí el hacha... Este hacha... Vale... Me llevo entonces el cofre este también... Y el horno también... Por si necesito hacer algo así de urgencia... Yo esto... 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 Vale... Y un antocho... Nunca se sabía... Abandonamos este lugar... Que... Me vino bien... Para el principio la verdad... Pero ya es hora de moverse... Lo que estoy buscando... Es... Eh... ¿Ven? ¡Ostras! La leche es una belleza... Es esta lindo... Es esta hermosa... ¡Wow! ¡Wow! No me dejas sorprender... ¿Eh? El pack de texturas este... Que cambie tanto... Y modifique tanto todo el mundo es... Para mí es sorprendente... Sé que hay gente que... Por ahí este... Estos tipos de pack de mods... No le caen bien... Porque vamos... Es un pack de mods... Es un pack de texturas más... Más creepy... Más bajón... De lo normal... Y hay gente que no le puede caer bien... Pero a mí me encanta que... Descubras... Por ejemplo... La interfaz de la mesa de crafteo... La interfaz del cofre... La interfaz del horno... Están estupendas, macho... O sea... Está modificado incluso por adentro... Y son como cuadros, ¿saben? O sea... Ninguno deja de ser... Tan bonito como el anterior... Voy a ver... Explorar... Todo lo que pueda... Quiero hacerme la casa en un bioma de montaña... O... No en un desierto... Porque en un desierto... Se generan demasiados mods... Y es... Muy contraproducente... ¿Saben? Prefiero... Prefiero... Pasarme toda la sabana... Ir a ver si encuentro ese... Ese lugar que vamos... Creo que de aquí he venido... Ver si encuentro ese teletransporte... Hacia un lugar nuevo... Que había pasado en su momento... Y creo que esta es la dirección de la que vine... Igual estaba cerca de un río... Y si sigo a este río... Me imagino que daré con otro bioma... Porque... Voy en una dirección... ¿Saben? Pero... Este río creo que era el que teníamos al lado... Cuando nos spawneamos... Hay caña de azúcar que me voy a llevar... Que mal que me pese... Estoy haciendo algo que no hay que hacer... Que es... Salir por la noche... Explorar... Pero bueno... Ya saben lo que se dice... Tampoco me gustaría meterme de día en una mina... Pero... No me he dejado de mover en ningún momento... Eso también tenganlo en cuenta... Que por ahí para la generación de bichos... Es mejor... Pienso yo... Creo que tarda más en cargar... El mundo... Lo que me permite explorar más... Dos esqueletos... Eso no es bueno... ¿Algo de la leche? Vale... Y este es un bioma nuevo... Que creo que es planicia... Que se modifica mucho... El color... De bioma a bioma... Eso era azul... Y esto es totalmente oscurro... ¿Saben? Oscurro, oscurro... Vale... Ahí hay... Un planetoide gigante... Al lado de una laguna... Bueno... Este lugar no... No me desagrada nada... Hay tortugas aquí... Me desagrada menos... Tengo poca... Poca comida... No... Va a ser un problema... No sé si me puedo comer... Aquí hay mar... Aquí hay como mar... Claro... El río ese desembocó en un super lago... ¿Saben? O es mar o es lago... Espero que sea solo un lago... Hay una sil... ¡Uy! 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 Eso de allá es lava... Podría utilizar la luz de la lava... Hay squids... Aquí al costado... Y esto no sé qué es... Tengo... Tengo... Ahora les muestro qué es eso... Porque... La verdad está genial... Pero no quiero... No quiero pararme... Hasta llegar a una zona más... Yo sé cómo son las mujeres... Un dinorobot por allá... Que no me gusta nada... Vale... Seguimos... Todavía 3 de vida... Y sin... 8 de vida... 7 de vida... 6 de vida... 5 de vida... 4 de vida... 3 de vida... Es veneno por lo menos... Me va a dejar a medio corazón... Pero... Me bajo... Bajo un escalón mal... Y me mato... Vale... Estoy a 0 de vida... 4 de vida... Ok... Arturitos... Vale... Eh... Voy a dormir... Voy a dormir... Si no he visto cerca... Voy a dormir... No sé por qué se me ve así... Cuando duermo... Pero bueno... Ahí estamos... Vale... Bien... Seguimos nuestra travesía... Que esto no pare... Eh... Hay un planeta... Uy... Qué ruido que hace ese camión... Bueno... Justo cuando estoy grabando... Pasa el camión más grande... Que ha pasado... En toda la historia... Desde que pusimos la casa... Vale... Tendría que subir a uno de esos... A ver qué recursos minerales hay dentro... Pero... La leche... Tengo sueño... Eh... Sería tan... Sigo con veneno... ¡Parefa! Sé que lo bueno... Que dormí aquí nomás... ¡Ahí va! ¡Ay... ¡No! Claro... Al dormir y quitar la cama... No... Jolines... Tengo que ir caminando hasta allá... La leche... Creo que el último punto fue ahí abajo... ¡Joder! Ahora... Voy a hacer un minicorte... Chicos... Y no creo que se traguen toda la travesía hasta allá... ¿Vale? Así que... Ahora venimos... Vale... Estamos de vuelta... Fue la pateada que me hice de acá... De allá... Acá... Impresionante... 600 y pico de bloques... Y encontré el lugar de teletransporte... Pero ya... Volver ahí es... Prácticamente imposible de aquí... O sea... Me tardaría todo el episodio... Y no quiero dejar de grabar otra vez... Y... Nada... Me he estado tirando un ratito... He encontrado una dungeon nueva... Que está entre este punto y el lugar de spawn... He aparecido en el lugar de spawn... Donde spawneé la primera vez... Y... Bueno... Ya saben... La patedita... Esto de aquí... Que no tengo casco, por cierto... Son los ojos que no... No... No me le quedan a mis ojos, ¿saben? Pero bueno... Ahí está... ¿No tengo el baubless? Ya tengo que instalar el baubless... En realidad esto me sirve, ¿no? ¿Cómo? No... ¿Cuántas cosas le metieron a esto, no? Vale... El temilla... La lilla... Que... Tengo que continuar por aquí... El bioma de sabana este es enorme... Por cierto... Para... Valga la redundancia... Va... Como una horita de episodio... ¡Si va a ser la hora! ¡Uy va! Que se me fue el tiempo... Con la tontería... Tengo que hacer algo... El que... Se preguntarán... Pues... Vale... Estoy por... Voy a sacar madera de acacia... Me voy a hacer una mini casa... Acá... Acá... En esa isla que viene ahí atrás... Y voy a... Voy a... Estarme ahí hasta el siguiente episodio... Además... Acá hay cerdos... Que me vienen genial para comer... Voy a matar un par de cerdos... Vale... Vale... Me dan esencia de... De alma... Así que... También... Vienen bien por eso... Voy a sacar toda la madera de acá... Así que pueda... Voy a hacer una mini casita... Y voy a tirar el... El segundo episodio ahí... En serio... Quiero... Quiero encontrar el bioma... Que me gusta a mí... Igual ese lugar de ahí... Está bien... No quiero árboles de acacia... No quiero estar al lado de una sabana para... Para vivir... No me gusta... Vale... O sea... De los biomas de Minecraft... Y menos esto... Saben... Menos hacerme el... La casa de materiales... Depender de la acacia... Para hacerme materiales... Sé que después me puedo hacer una pam... Y toda la bola... Para sacar materiales del suero... Pero no me gusta... Vale... Eh... Está la tortuga aquí... Creo que hay algo abajo... O es la tortuga que está haciendo ese ruido... ¿No? Instalé un mod de criaturas acuáticas... Pero se supone que es... Mar adentro donde tienen que aparecer... Y no aquí... La tortuga hace un ruido raro... Vale... Nos hacemos... Eh... Una mini estructura... Vale... Estos bloques no me gustan... O sea... Para cualquier otro tipo de construcción... Están bien... Pero un suelo de esto... Da asco... Decir que tengo el chisel... Y puedo volver a las texturas anteriores... Pero... Bueno... El piso blanco... No me disgusta... ¿Vale? Pero tener que hacerme obligatoriamente... Para ir desde esto... ¿Saben? Que se los podría haber ahorrado... El... El... El que se hizo el pack de texturas... ¿Saben? Vale... Con esto... Y esto... Y esto... Después... Eh... ¿Van a empezar otras series de Minecraft? Sí... En el canal... Pero van a ser con gente... ¿Vale? O... Yo en la 1.13... ¿Saben? En la 1.13... O versiones posteriores... ¿Saben que está hacer... Este conjunto de series... Para completar todos los mods... Que se puedan en la 1.7.10... Que no los voy a completar todos... Ni de chiripa... Hay... Miles de mods... Y voy de... Quizás 70-70... Son... Miles... Y encima hay... Muchos que tengo que repetir... Sí o sí... Así que... Olvídense de que pueda completar algo... Como eso... Pero... Eh... Siempre... Está su dedito la mouse... Que... De... Saca fuerza... Hasta de los lugares... De donde no se puede sacar fuerza... ¿Vale? Esto lo saco... Esto lo saco... Esto lo saco... Estoy tratando de... Hacer la casa... Y me quedé sin bloques... Vale... Esto lo saco... Esto lo saco... Y estos 3... Tengo varios... Bloques que no... No creo que me vaya a alcanzar... Para... Para cerrar... Pero bueno... Voy a hacer lo que pueda... Esto aquí... Mira... Esto está... De más... Así que voy a sacar... Estos 2... Que en sí... Ah... Por abajo no puede entrar nada... Excepto un slime... O algo por el estilo que... Ya nos ventiramos 20... ¿Cómo no ventirarnos... Estos que están aquí? Eh... Saco esto... Y voy a hacerme una puerta de acacia... Muy mal que me parezca... Voy a hacer una puerta de acacia... Vale... Esto de aquí... Voy a ver la mesa de crafteo... Voy a ponerme los cosos estos... Piscuit... Cuando anochezca... Obviamente... Me voy a dormir... Porque no quiero pasar noches en la Interpedic... Y que cada noche que pasé... Debajo de la luz de las estrellas... Mira... Me voy a poner esta puerta... Ya está... Mira... La mejor puerta... No sé ni cómo se puso ahí... Como una cosa enorme... Y atrás... Se va a spawnear... Eh... De buenas a primeras... Una nave espacial... Dije... Un mod... Pero... No veo señales... Así que nada chicos... Segundo cap... Segundo capítulo de esta sensacional serie... Espero que les haya gustado mucho... De ser así... Dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente capítulo... Para mucho más... De Terraria Graf... De... Uy... Terraria Graf... De... Eh... Into the Future... O en el futuro... Con... Eh... Serpi... Y la Maus... Un besazo... Un saludo... Y hasta la próxima vez... Chau chau...